A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos. En el periódico El Mundo de Hoy aparece un artículo de Raquel Díaz en el que nos habla de un viejo y conocido tema de la psicología y se trata ni más ni menos de las posibilidades de diagnosticar la bondad o la maldad de un sujeto a partir de su aspecto físico. Y no me estoy refiriendo a su forma de vestir, de hablar o de comportarse, ya que a partir de estos datos sí que podríamos obtener información de su personalidad, sino que alude en este artículo a sus rasgos físicos, es decir, si tiene la nariz más prominente o menos, si las cejas son muy pobladas o poco, o el mentón muy marcado. Por supuesto, se trata de un tema muy dado al debate, por lo que os agradecería que me dierais vuestra opinión en los comentarios y si a lo largo de vuestra vida os habéis encontrado con alguna persona que a partir de sus rasgos físicos habéis intuido su bondad o maldad y que luego se confirmaran vuestras predicciones. Pero vamos ahora a la lectura del artículo y luego seguimos con el comentario. La Universidad de Harrisburg asegura haber desarrollado un método informático que permite dilucidar si alguien es un delincuente por sus rasgos faciales. A finales del siglo XIX, un oficial de policía francés, Alphonse Bertillon, se acercó al concepto de tecnología del reconocimiento facial. Bertillon creó un método para identificar criminales en función de sus características físicas. A cada persona se le adjudicaba una ficha en la que se veían reflejadas 11 mediciones físicas, un retrato fotográfico y una descripción física por escrito. Sin embargo, esta no fue la primera aproximación. En el año 1800, la frenología fue una pseudociencia pionera en decir quién era malo o bueno por sus facciones y el tamaño de su cráneo. Popular entre los eugenistas, esta teoría fue célebre por reafirmar el racismo que ya había en la época al pretender identificar diferencias como el tamaño de la cabeza o el ancho de la nariz como prueba de su intelecto innato, virtud o criminalidad. A pesar del interés de algunos estudiosos de la frenología en extender su prestigio como supuesta ciencia, esta nunca llegó a tener consideración en los entornos universitarios. Aunque parezcan vestigios de otra época, a principios de mayo un comunicado de prensa de la Universidad de Harrisburg reavivó el debate sobre si nos delata la cara de malo, profundizando en el pensamiento de la maldad inherente desde el nacimiento. El texto afirmaba que dos profesores y un estudiante habían desarrollado un programa de reconocimiento facial que podía predecir si alguien sería un criminal, añadiendo además que sería publicado en la revista Springer Nature. Con una precisión del 80% y sin prejuicios raciales, decían ellos, puede predecir si alguien es un criminal basándose únicamente en una imagen de la cara. El software está destinado a ayudar a la policía a prevenir el delito, rezaba el estudio titulado, una red neuronal profunda para predecir la criminalidad utilizando el procesamiento de imagen. Al igual que en la película Minority Report, la presunción de inocencia pasa a ser presunción de culpabilidad. El modelo de red neuronal profunda en cuestión predice si alguien es un criminal basándose únicamente en una imagen de su cara. Al automatizar la identificación de posibles amenazas sin prejuicios, nuestro objetivo es producir herramientas para la prevención del delito, la aplicación de la ley y para que las aplicaciones militares se vean menos afectadas por los prejuicios implícitos y las respuestas emocionales. Estas son unas afirmaciones que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero que fueron lanzadas en este mismo año de 2020. Como respuesta, un grupo de 1.700 investigadores, sociólogos, historiadores y especialistas en la ética del aprendizaje automático hicieron pública una carta en la que condenaban este artículo. A continuación, la revista Springer Nature confirmó en Twitter que no publicará la investigación. La coalición de expertos, autodenominada coalición por la tecnología crítica, destaca que las afirmaciones del estudio se basan en premisas científicas, investigaciones y métodos poco sólidos que han sido desacreditados a lo largo de los años. Argumentan que es imposible predecir la criminalidad sin prejuicios raciales porque la categoría de criminalidad en sí misma está sesgada racialmente. Entre los referentes desacreditados que citan en la carta, mencionados en el estudio, se encuentra Césare Lombroso, un criminólogo italiano del siglo XIX, defensor del darwinismo social y de la frenología que defendió la noción de que la criminalidad es heredada. El extenso documento de denuncia subraya que la tecnología de predicción de delitos reproduce injusticias y causa daños reales, haciendo referencia a que los casos recientes de sesgo algorítmico a través de la raza, la clase y el género han revelado una propensión estructural de los sistemas de aprendizaje automático para amplificar las históricas de discriminación. ¿Por qué repiten estos software los errores humanos? Si los datos utilizados para construir los algoritmos están ya sesgados, las predicciones de los algoritmos también estarán sesgadas. El documento firmado por los científicos argumenta que debido a la naturaleza racialmente sesgada de la policía en los Estados Unidos, cualquier algoritmo predictivo que modele la criminalidad sólo reproducirá los prejuicios ya reflejados en el sistema de justicia penal. Existen varios ejemplos anteriores de chascos éticos en cuanto a softwares de inteligencia artificial. En 2016, ingenieros de Stanford y Google refutaron las afirmaciones de un estudio de la Universidad Giotong de Shanghái que decían tener un algoritmo que, al igual que el mencionado al principio de este artículo, podría predecir la criminalidad mediante el análisis facial. Un año más tarde, varios investigadores de Stanford afirmaron que su software podría determinar si alguien es homosexual o heterosexual a partir de su rostro. Organizaciones LGTBQ+, criticaron el estudio, señalando lo perjudicial y peligroso que podría ser una herramienta como esta en países que criminalizan la homosexualidad. Los padres a menudo ven a sus hijos como quieren que sean, no como son. Algo que puede extrapolarse a la creación de algoritmos de predicción. Creyendo en la objetividad de la tecnología, parece que por ahora es inevitable que comparta mirada con su creador o simplemente con la pasada historia contemporánea. Hasta aquí llega el artículo de Raquel Díaz. Obviamente estamos de acuerdo con ella en todos los planos. Desde el científico que señalaría la imposibilidad de determinar a partir de los rasgos físicos la catadura moral de una persona, ya que dichos rasgos sólo dependen de la genética y la moral no tiene nada que ver con la genética, sino que es adquirida en el proceso educativo del individuo. En el plano humano, suponer que un individuo nace ya con una predestinación moral, supondría la negación de la libertad individual y abriría la puerta a todo tipo de dislates, ya que como cita en el artículo, al igual que en la película Minority Report, una persona podría ser encarcelada en el momento de su nacimiento si presentara rasgos que indicaran que se convertiría en un criminal, algo que no suena del todo absurdo. Por otra parte, determinar que la conducta de un individuo tiene una raíz genética elimina toda posibilidad de mejora o transformación del individuo y lo que ella tiene de negación de la libertad. Otro asunto muy diferente es la determinación de la personalidad de un sujeto a partir de sus obras, su lenguaje, forma de vestir o de actuar. En este caso podemos considerar que todas estas características las elige libremente el individuo y por tanto reflejan de una forma clara su personalidad. Este es un asunto que trataremos en un próximo vídeo. Os agradecería me comentaréis si os habéis encontrado en algún caso en el que los rasgos de una persona os hayan inducido a pensar en el posible comportamiento de ella y si esa intuición ha resultado ser cierta o no. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.